Bueno, nos vamos hasta la Cámara de Diputados porque el diputado Raúl Benítez está señalando, bueno, que quieren suspenderlo. Recordemos que esta denuncia ya viene de aquella vez que él había tratado de hijos de algunos parlamentarios que preferían donar un terreno a la seccional o subseccional en San Lorenzo y no a los bomberos. Vamos a escuchar lo que dice Raúl Benítez. Aprenda a respetar, como si la democracia se tratara de someterse al interés o a lo que uno quiera. Y personalmente, y varios de los que estamos acá, no vinimos para que ellos escuchen lo que a ellos les gusta escuchar. Yo no vine para acá, Lesbio. Yo no vine para que ellos me den un abrazo o para ser sus amigos en este lugar. Si se había mencionado amonestación, no suspensión, ¿por qué se cambia o hay una forma de interpretar más? A ver, yo no comprendo bien realmente todavía si va a ser amonestación o suspensión. Ellos dijeron una cosa acá, dicen otra cosa mediáticamente. Por eso digo lo de que no se me ha remitido ningún documento. Yo no sé ni a qué se me está sometiendo. Si hay otras causales. O sea, es un proceso completamente viciado, pero yo insisto que nos sorprende por parte de un grupo que no tiene tolerancia. Que tiene, por ejemplo, un grupo en el Senado y también un grupo de diputados que crea una comisión antilavado. Y envía y solicita información que no puede solicitar y se le tiene que educar mediante una nota, como lo hizo ayer un grupo de abogados. O que tiene otras, otros representantes que han mostrado, por ejemplo, algunos que han presentado esta ley para controlar las organizaciones civiles. Que persiguen periodistas. Que tienen problemas, evidentemente, también con otros grupos mediáticos. Y utilizan las estructuras de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y del Estado para poder perseguir. Así que si hoy toca la suspensión, que toque. Si hoy toca irse 30, 60 días, no hay problema, no vamos a ir. Pero hay unas cosas que ellos tienen que entender. 30 días, tal vez, de hacer otros trabajos. O 60 días de hacer, tal vez, otros trabajos. A muchos de nosotros no nos van a someter igual. Nosotros vamos a seguir diciendo lo que creemos. Porque para eso nos eligieron. Para eso nos votaron. Y la democracia, señores, no se construye en base a lo que quiere el cartismo. No se construye en base a lo que quiera un líder en un quincho. No se construye en base a lo que quiera una mayoría autoritaria e irresponsable. Una democracia, una democracia, se construye entre todos los sectores. La intolerancia no puede ser la bandera de la democracia. Entonces, bueno, veremos qué es lo que ocurre hoy. El reglamento dice que si el diputado se rectifica o reconoce que cometió probablemente un exceso, eso ya prácticamente deja sin efecto una eventual amonestación o una sanción. Por eso digo, o sea, esta moción ni siquiera tuvo que haberse tomado. Porque una vez que se rectifica, se va por terminado el tema. Eso dice el reglamento. Entonces, nosotros vemos un proceso completamente viciado ya desde el comienzo. Ahora yo insisto, eso no es algo que sorprenda, ¿verdad? O sea, a ver, se la ha expulsado a una senadora prácticamente con un montaje. Entonces, no sería extraño. Si es que la sanción, ¿usted acepta? ¿Va a acudir a otra instancia? Veremos cómo, qué ocurre después, ¿verdad? Inicialmente me va a tocar aceptar e ir a hacer otra cuestión. Yo eso de ir y aguantar con otro trabajo, sí me lo conozco. De tener un currículum, sí me lo conozco. Entonces, no tengo ningún inconveniente con, bueno, sostenerme uno o dos meses, según lo que ellos digan. Pero también decirles, una sanción no nos va a callar, una sanción no nos va a parar, una sanción no nos va a tapar. No sé, no sé, yo creo que, no sé si es... Si no bajan los decibeles, si no bajan los decibeles los términos que usan su... El mensaje es, hay que educarle. Es el mensaje que se ha dicho y ellos mismos lo han dicho con esos términos concretos. Hay que educarle. Y si ellos creen que de esta forma nos van a educar a su manera, ¿cuál es su manera? Mediante la intolerancia, autoritarismo, para poder hacer negocios tal vez que a ellos les gusta hacer. Si mediante este mensaje ellos quieren que hagamos eso, les quiero contar y les quiero dar una noticia súper importante a algunos colegas. Eso no va a pasar. Treinta días de descanso, el día treinta y uno voy a estar haciendo el mismo trabajo que estuve haciendo en todo este tiempo. Y muchos colegas estamos en esa línea. No nos van a mordazar. Y eso es lo que tienen que entender. En la democracia, en la democracia, las minorías también tienen representación. Nosotros representamos un sector de la sociedad. Y si eso incomoda y molesta, por más que ellos tengan los números, genial. La próxima vez tienen que ganar entonces los ochenta diputados. Gracias, diputado Raúl Benítez, con relación a esta advertencia. Y de hecho también en el orden del día se va a valorar lo que ocurrió en la sesión anterior de estas expresiones que asumió el diputado en el contexto del hartazgo, en medio de los incendios forestales y una discusión de fondo que se relacionaba justamente a lo que él decía, de no acompañar la instalación de una seccional, pasando a los bomberos voluntarios. Lo que generó también un incidente verbal entre los cartistas que, bueno, molestos por ello, trataron de sostener la tesis de que el diputado se extralimitó al referirse en esos términos, pero él insistió y se ratificó pidiendo incluso disculpas de que lo que había dicho, bueno, fue en ese contexto del hartazgo. Y pedía disculpas si se interpretó de otra manera. Sin embargo, la bancada de honor colorado no hizo lugar, hizo caso omiso a esas expresiones y derivaron ese pedido de amonestación a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ayer se trató eso en la comisión. Entendemos que hoy, bueno, decía Roberto González que iban a valorar, pero Raúl Benítez tenía que comparecer también ante la comisión. De igual modo, esto trasladan todo al plenario. Y hoy en la Cámara de Diputados tendrá también la oportunidad de intervenir el diputado Raúl Benítez, pero recordando lo que ya pasó el pasado martes, Patricia, él ya se rectificó y por derreglamento ya debía quedar sin efecto. Pero la amenaza de los cartistas de suspenderlo es una amenaza real, latente, que habrá que ver cuál es la posición final de la mayoría, pero esa es la información extraoficial que se tiene. Que no quieran hacer la gran Katia González sin ningún sustento, porque se entiende que fue de forma metafórica cuando él decía hijos de, ¿verdad? Se sabe que no se refiere a las madres, ¿verdad? Pero de igual manera como decía, él pidió disculpas, como lo está en el reglamento, y que no estén buscando la gran Katia González. Claro, esa es aparentemente la sospecha, ¿verdad? De que quieran repetir la misma historia así como lo hicieron con Katia González. Bueno, yo creo que lo de Katia, pasa que lo de Katia fue, por un lado, obviamente sacarla a ella, pero por sobre todo también era como dar ese mensaje a eleccionador. Entonces, ellos tal vez calcularon que después de eso muchos nos íbamos a moldar o nos íbamos a calmar o nos íbamos a someter. Y la realidad es que eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Entonces, probablemente ahora están dando otro mensaje ya dentro de la Cámara de Diputados para que varios, o los que estamos de este lado de la sala, entendamos que tenemos que tal vez someternos a lo que ellos quieren que nos sometamos, ¿verdad? Pero, como digo, ¿verdad? Ellos tienen que entender y tienen que comprender que eso con muchos de nosotros nos va a ocurrir. Nosotros nos vinimos para someternos a nuestros intereses. Nosotros nos vinimos a representar a la gente que nos eligió y a representar lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y si eso molesta y eso incomoda, bueno. Y si toca los 30 días porque ellos lo consideran, genial. En el día 31 volvemos sin problema. ¿En la comisión no se trató tu pediosa esa solicitud de amonestación? A ver, se me ha convocado para declarar, pero la presidencia no me ha remitido en ningún momento ningún expediente. Yo no sé si me someten a 30 días, a 60 días. No sé si solamente por esto o, como ellos dijeron en algunos medios, es por una acumulación de cosas que yo ni conozco. O sea, a ver, entonces, tiene que haber también un mínimo de seriedad en el proceso de tal manera de saber de qué es lo que me tengo que, entre comillas, defender. Algo que no ocurrió tampoco. Pero como dije al comienzo, el artículo 87 establece que este tema ni siquiera tuvo que correr. Entonces, desde ahí el proceso está viciado. Y si ellos quieren seguir, bueno, yo comprendo muy bien que la intolerancia es su bandera. Y si la intolerancia es su bandera, los procesos democráticos ellos no lo van a respetar. Gracias.